En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, escuchemos el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus doce discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Les dijo, Que el Señor siempre está atento de las necesidades de su pueblo, está atento de nuestras necesidades. Es por eso que siempre envía a alguien para que nos ayuden en aquellas dificultades que pasamos. Vemos en este Evangelio como el Señor al ver esas ciudades, esos pueblos, se compadeció de ellos porque estaban como ovejas sin pastor, porque estaban sin que nadie, sin que alguien los cuidara. Estaban desprotegidos, solos, como a veces podemos sentirnos algunos de nosotros. El Señor siempre nos envía a alguien y Él, aunque pudiera haber hecho la misión solo, Él se quiso apoyar de discípulos y los envió a aquellas personas que necesitaban al Señor. Hoy, nosotros agradezcamosle a Dios por tanto, especialmente por esa gracia que derrama en algunos servidores para que puedan llevar sanación, para que puedan buscar a aquellos que se han perdido. Y damosle al Señor que nosotros también podamos ser parte de esos discípulos que puedan ir tras la oveja perdida. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.